Hola, ¿qué tal amigos de Infósferas? Seguimos aquí en Entre Pares 2018, sensacional el evento y en esta ocasión nos acompaña Julia, de verdad, gracias. Vimos el video, ya lo pueden checar en Infósferas, ya está el video con las palabras de Julia, este mensaje que nos da al recibir el reconocimiento de Entre Pares 2018, pero ahora vamos a hacer un cara a cara, una plática, charla más bonita, más íntima y quiero que nos cuentes, primero gracias por el tiempo, que nos cuentes cómo te acercaste a la ciencia, cómo se acerca esa pequeña Julia a la ciencia, cuéntanos. Bueno, en realidad yo creo que todos los niños nacen de alguna manera científicos o sin duda investigadores, porque todos los niños preguntan y preguntan y todo lo que está alrededor, que están aprendiendo y absorbiendo, pues es en realidad el camino de la investigación. A todos nos ha pasado cuando damos una plática, niños pequeños hacen las preguntas más agudas. Entonces, realmente yo creo que es muy natural que un niño esté interesado en la ciencia, porque simplemente está interesando del mundo que lo rodea y el mundo que lo rodea entenderlo es hacer ciencia. Lo que es importante es esa chispa que todos los niños tienen, no acabarla, sino fomentarla, ¿no? Porque sí puede ser común, te cuentan, por ejemplo, no, este niño es un latoso, me pregunta demasiado, ¿no? O también sucede algo que a los papás no debe de preocuparles, que a veces te preguntan cosas que en realidad no sabes. Y entonces, en lugar de contestar de alguna manera ignorando esa pregunta, es el momento para que el papá se siente con el niño a hacer una investigación. Puede ir perfectamente una biblioteca o una biblioteca digital y ahí buscar la pregunta. Entonces, el acercamiento a la ciencia de todos los niños es un proceso muy natural, porque tiene que ver con entender el mundo que los rodea y luego se espera que tengan la posibilidad de desarrollar ese interés natural, pues gracias a las escuelas, al ambiente de la casa, a las bibliotecas. Ahorita que tocas el tema de las bibliotecas, nos ha tocado mucho en bibliotecas públicas, desde pequeñas comunidades hasta ciudades grandes, en Neón, Guanajuato, por ejemplo, que las niñas realmente están acercándose al fomento, bueno, acercándose a los textos que tienen que ver con ciencia. Me quedé muy sorprendido, qué bueno, qué agradable sorpresa. ¿Cómo ves esta parte de las niñas ya acercándose a los textos de ciencia? Bueno, la verdad es que yo también conozco muchas niñas que les encanta la ciencia, creo que cada vez más el ambiente lo permite, porque, por ejemplo, te voy a contar una anécdota en una Navidad, mi marido compró un mecano para mi nieta y entonces la dependienta, la que estaba vendiendo, de alguna manera le pidió el color del moño cuando le dijo que era para su nieta, le dijo, pero ¿por qué le compro un mecano? Este es un juego de niños. Y le dijo mi marido, es que quiero que mi nieta sea ingeniero. Y todas las mujeres que estaban en la cola aplaudieron. Entonces, había toda una tradición de dirigir a los niños hacia imágenes que teníamos de ellos. Y la verdad es que la sociedad sí se ha abierto en esa dirección y ya se habla de, pues, juguetes unisex, ya los niños en realidad. Claro, siempre está lo que te gusta, ¿no? La verdad es que tú puedes promover un mecano en una niña y a lo mejor no le interesa al mecano, pero si le interesa, pues es un juguete tan de niña como de niño, ¿no? Entonces, desde los juguetes, desde las películas que se ponen en la casa, por ejemplo, sí ha habido un movimiento interesante en las películas para niños, donde aparece un contenido científico mucho más claro. Y además, se rompe el estereotipo de que la niña tiene que ser princesa, ¿no? De hecho, venden unas camisetas muy simpáticas que dicen yo no quiero ser princesa, quiero ser científica. Y lo ves a las niñitas ahí haciendo experimentos con su camiseta. Entonces, sí creo que ha habido un cambio en los estereotipos. Y eso es lo que permite que veas ese tipo de acciones, ¿no? Que los niños… y ese estereotipo también puede ser malo para los niños. También los niños hay que dejarlos libremente a que escogen si quieren hacer literatura o quieren hacer música… O repostería. O repostería. Bueno, de hecho, muchos chefs son hombres. Entonces, creo que lo importante es no poner estereotipos en los niños, permitir que encuentren la real vocación que tienen. Por otro lado, la ciencia debe ser más que tu vocación. O sea, no es necesario que seas científico para que estés interesado en la ciencia. Yo creo que el saber algo de ciencia siempre enriquece a la gente, aunque luego no escoja una carrera de ese estilo, porque simplemente saber más, conocer más de la naturaleza, te hace una persona, pues, con más posibilidades, con más riqueza de pensamiento. También la forma en la que se hace ciencia, basada en hechos, con un procedimiento que sigue, que tiene un rigor, que tiene que estar sujeto a una evaluación, es también muy formativo y te ayuda a pensar mejor en situaciones cotidianas. Entonces, por un lado está el fomentar la posibilidad de carreras científicas, si eso es lo que quieran los niños y las niñas, pero por otro lado está, aunque no siga una carrera científica, enseñarle el pensamiento científico a la gente, porque eso los va a hacer unas personas con más posibilidades de decisión. Wow, qué interesante. Esto, pues, nos abre el panorama, ¿no? A veces, desde las bibliotecas, nos enfocamos mucho al fomento de la lectura, y esto es complementar, es una formación integral, la ciencia, la tecnología, la lectura… Claro, y cada vez más hay libros muy bien escritos de ciencia, divulgación de la ciencia, ¿no? Porque es verdad que un libro técnico, pues, no necesariamente cualquiera lo puede entender o interesarse, pero ahora hay, yo diría, una rama de la literatura, que es literatura de divulgación científica, donde temas científicos son tratados de una manera muy atractiva y muy coloquial y la gente los lee con muchísimo interés. También las revistas, hay revistas muy buenas de ciencia para todas las edades, el propio CONACYT tiene esta revista ELIX para niños, ¿no? Ah, es bueno, es bueno. Y la revista Ciencia y Desarrollo, pues, también tiene artículos de ciencia que pueden ser muy atractivos para jóvenes, adolescentes. Entonces, la lectura sí es fundamental y es como la base de la movilidad social. La gente que lee, inmediatamente escala en su capacidad cognitiva. Hicieron un estudio en Coneval, en los exámenes que se manejan de secundaria, preparatoria, etcétera, y quedó muy claro que cuando hay lectura, la gente rápidamente adquiere otro nivel cognitivo. Se puede, digamos, considerar como un detonador de tu crecimiento intelectual que a la vez es el único camino de movilidad social, la única oportunidad que puede tener la gente en nuestro país que no está en la misma situación, en una situación que todos deberían tener de posibilidades, sólo podrán salir de esa situación con acceso a la educación. Y sobre todo en las comunidades alejadas, ¿no? Si ya en un ambiente urbano se vuelve muy complejo, en una comunidad alejada donde hay pocas opciones de desarrollo, de empleabilidad, de salidas para estudiar, de ascenso académico, se vuelve la prioridad tener esto. Claro, y para eso están las bibliotecas móviles, ¿no? Llegan los camiones con los libros y les prestan libros a los chicos, porque hay que llevarles los libros, ¿no? Desde luego, sí, sí, es un gran movimiento en las bibliotecas itinerantes. Y ahorita, bueno, me das entrada para la siguiente pregunta. ¿Qué le faltaría a las bibliotecas en general, desde tu perspectiva, algunas cosas que has podido ver, algo que tal les puedas imaginar en las bibliotecas ahora en este siglo XXI? Bueno, todos los niños. Es impresionante cómo se han vuelto digitales, ¿no? Ya todos, tú le das a un niño pequeño del estrato, que sea un teléfono, y se las arregla inmediatamente para hacer con él todo lo que se tiene que hacer. Inclusive, me cuentan que luego en las escuelas, los niños pretenden que en el libro pasen como en el iPad, ¿no? O sea, hacen el mismo movimiento del iPad. Entonces, sin duda, hay que estar en ese mundo, ¿no? En el mundo digital. Y hay todo un movimiento de escuelas que llaman aulas inteligentes, donde en realidad cada niño tiene su computadora. Están todos conectados en red, comparten resultados. Y, por ejemplo, si la maestra ve que el trabajo de uno de ellos es especialmente bueno, se lo presenta a todos los demás. Hay un pizarrón electrónico, donde salen estos resultados para que todos los vean. Las tareas se mandan por correo electrónico. O sea, hay que asumir que estamos en esa línea y eso mismo le pasa a las bibliotecas. Pues tienen que tener acceso digital, tienen que ser posibles, inclusive de consultar desde casa, ¿no? Cada vez más eso es posible, que te puedes volver socio a distancia de una biblioteca. ¡Wow! Pues bueno, esto es un poquito de la luz y de estas reflexiones que tenemos con Julia. De verdad, gracias. Ha sido maravilloso platicar contigo de esta visión que tienes. El reconocimiento de tu trayectoria, de verdad, muy admirada. De verdad, la física es un área que personalmente yo respeto mucho. Es un área que me encanta, pero de verdad, si no es para cualquiera. No, no, esos son prejuicios. En realidad, la física es la más fácil porque trata con objetos materiales inanimados. Las ciencias sociales son muchísimo más difíciles. Las ciencias exactas en realidad siguen leyes matemáticas, leyes de la naturaleza y al final se vuelven de una estructura mucho más sencilla. En cambio, todo lo que tiene que ver con los seres humanos es mucho más complicado, más complejo, mucho más reto. Qué bueno que nos lo dices porque también otra de las preguntas que tenía que no te hice ahorita es ¿qué le comentarías a las chicas y a los chicos que en algún momento piensan en decir tengo, siento la cosquillita de la ciencia, siento que la química, las matemáticas, la física me llaman la atención? Pero a veces se quedan como pensando que no pueden. No, bueno, definitivamente uno nunca debe de ceder ante el miedo. Yo lo que les recomiendo a todos es que vivan sin miedo, que sienten que pueden lo que quieren lograr y que se analicen porque lo importante es que realmente hagan lo que les gusta hacer, donde encuentran la pasión, porque el trabajo sin pasión no funciona. Tienes que estar realmente apasionado por un trabajo para que se vuelva exitoso. Pues ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Julia, de verdad. Mandarle un saludo a toda la gente que nos ve a través de Infosferas en América Latina, en España, la comunidad de habla hispana, en Estados Unidos y Canadá, la gente de archivos, de bibliotecas y los buenos amigos de museos. Son las palabras de Julia, de verdad, gracias. Y pues mandarles un saludo a todos los que nos ven a través de las redes, Julia. Bueno, pues muchos saludos a todos. Aprovechando las redes puedo llegar a muchos lugares distantes. Así que saludos a todos y mil gracias por la entrevista. Gracias, de verdad. Yo soy Paco del Reyo, es un gusto platicar aquí con Julia en Entre Pares. Los vemos pronto porque tenemos más entrevistas. Cuídense mucho, los queremos. Chao. 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 Chao.